y ha llegado el momento que todos esperaban. Nosotros estamos ya conectados con nuestro coach espiritual Gustavo Rodríguez, el vidente. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gaby. Aquí estoy listo con cartas en manos activo ya porque vengo sin filtro, ya tú sabes. Pues bueno, comencemos con las cosas que son más evidentes y resulta que ya el presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, 45 y 47, está haciendo las nominaciones para su gabinete y entre ellas está el señor Marcos Rubio, quien ha sido una de las personas que ha denunciado con mayor fuerza las situaciones que han pasado o que pasan constantemente en Venezuela. ¿Significará el nombramiento del nuevo gabinete una esperanza para el cambio en Venezuela? Así es, mi corazón, la carta en este caso del sol, la carta del seis de euros y la carta del emperador Marco Rubio viene con una posición tan sólida, tan bajante y tan clara acerca de lo que es la dictadura de estos países como lo son Venezuela, Nicaragua y Cuba, que él va con todo. Aquí tenemos que estar claro de la posición que él se maneja y que se encuentra porque él va de frente, aquí no hay negociaciones, aquí no hay trance, aquí no hay espera, aquí no hay otro día más para el tema de las dictaduras en estos países y él viene aguerrido y con todas las fuerzas para así poder atacar de forma muy clara y precisa y acabar con esta gente. En este sentido, como bien lo están estableciendo las cartas, la carta del emperador y la carta del sol, dice que viene a traerle la claridad y la luz a estos países para que se logre la libertad de una forma sólida. O sea que este señor Marco Rubio, bueno, yo que traba a un Marco Rubio, ahora en los mosques, que también apareció en la lista del gabinete de Trump, hace que esta gente del régimen, bueno, empieza a lanzar cohetes y a salir corriendo porque no es porque están celebrando, es porque ya están recogiendo maletas y esta gente por más que quiere negociar y por más que en lo posible quieren generar algún tipo de comunicación, ¿sabes? Para mediar. Aquí no hay trance, aquí no hay negociaciones, aquí van para afuera. Bueno, mira, yo no sé si eso tiene que ver con algo que está poniendo aquí en el chat Ingrid Arevalo, no sé si usted lo entiende, pero dice todo maduro se pudre y todo cabello se cae. No sé a qué se refiere, pero entonces sigamos con las preguntas porque hay algo que llama muchísimo la atención y es, bueno, a mí como abogado, la verdad, me espeluqué. Y resulta que ahora Diosdado Cabello dice que va a autorizar a las personas, a los comuneros para que sean jueces. Perdón. Bueno, en su momento se había hablado a los jueces de paz. Pero, 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 ¿cómo es esto? Está entregando feudos de poder, está buscando que lo apoyen en lo que sabe que le va a venir a cambio de una cuota, una micro cuota de poder. A cambio de simplemente tenerlos allí sobornados con pagarle 500 dólares y mantenerlos como un ente allí firme, ¿verdad? Como si fueran mulas y focas que están aplaudiendo a apoyar el régimen. Es una posición tan descabellada que cualquiera puede ser juez, así como en su momento aplicaron en la semana de las elecciones, ¿verdad? El señalamiento acerca de personas que en su defecto, ahorita vamos a hablar también de esta persona que falleció, que en su defecto, bueno, porque usted es juez, porque usted es consejero comunal, usted señala y usted dice que la carta en este caso del 10 de espada, la carta del 3 de copas y la carta de reinadores están en una situación donde ellos ya no saben qué hacer con el desespero que tienen, que supuestamente quieren venir a generar en el pueblo, como dice él, la distorsión de buscar la manera de, bueno, mira, yo te voy a entregar esta arma para defender al país, yo te voy a entregar esto para que tú te comuniques con nosotros y para que tú nos denuncies, yo te voy a hacer el apoyo y el respaldo a nivel legal para que entonces tú vengas y señales a una persona que puede ser tu vecino, que en la medida de lo posible está buscando de salir adelante como tú, pero que en este caso, bueno, tiene diferencia como todo ser humano, porque no apoyan el régimen. Estamos viendo una manera tan descabellada como lo está llevando el régimen en los últimos tiempos, el desespero está tan vital y tan latente que esta gente ya no sabe qué hacer y que es apoyado por la Asamblea Nacional porque... Sí, señor, ya está aprobado, ya está aprobado y dicen que ningún traidor podrá postularse, cosa que además me deja mucho la imaginación porque no solamente no están definidas las competencias de estos jueces sin especialización, sino que además, como usted ya sabrá, todos estos términos de traidores son tan subjetivos. Me pregunto, ¿quién fiscalizará eso? No, nadie, no, nadie. Eso le van a llegar los chismes a Dios dado como todo suele pasar siempre, o sea, como todo, pues. El chisme de la comunidad y del bar. Entonces, ah, bueno, a mí no me gusta Pedro Pérez, entonces yo lo voy a señalar como un traidor a la patria y entonces ese señor va preso, quién sabe hasta cuánto tiempo. Así como ha pasado con personas que en este particular han sido blancos o víctimas en este sentido de la dictadura que mete tras la reja a personas inocentes y que a viva voz se ha visto a partir del tema postelectoral donde mucha gente todavía siendo inocente están detenidos. Entonces se abre, se institucionaliza la cacería de brujas a través de estos jueces sin especialización. Sí, Gaby, la carta de caballo va a ser delimitada y la carta del loco, es una posición de Dios dado y de esta gente con el propósito de supuestamente venir a querer controlar desde los barrios. ¿Quién va a controlar a Petare? ¿Quién va a controlar a Propatria, a Santa, a 23 de enero? ¿Quién va a controlar a esos grandes barrios que han tenido toda la vida? Y de allí donde sale realmente la información de la gente que están descontentos. Ellos son los primeros que están pasando las necesidades de que a la vuelta a la esquina los quieren sacar como monigotes a supuestamente defender. Por ahí vi un video de una señora que me mandaron a través de las redes sociales, un video de una señora que cargaba un fal y la señora no sabía ni qué era lo que llevaba encima. O sea, niños o jóvenes y este particular que los han digamos contratado o que le pagan cualquier cantidad, tres dólares, cinco dólares por venir a pasear que supuestamente son de la reserva. Estamos en un ambiente donde ellos quieren crear una atención y una conmoción y quieren generar una matriz de opinión desde supuestamente una guerra. No, señores, la subtracción es directa. Eso es como sacar una muela. Paz, listo, ya. Eso no es que va a arrasar, como dicen, con una cantidad de gente. Ay, que te tengo una buena. Tuviste eso. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tuviste que Dios dado y entonces el fiscal, el fiscal, el Trey William Saba andan diciendo, bueno, que el mundo dice que en una situación más clara, porque el mundo está sólido, ese señor está sólido, ese señor tenía que moverse a Europa porque verdaderamente le está favoreciendo a nivel energético. que dice que si él llega el 10 de enero, entonces que lo van a recibir en el aeropuerto con bombos y platillos. Pero es que yo quiero ver nada más qué cara van a ponerlos del régimen cuando venga Trump y entonces ingrese al gabinete el señor Prince. porque esa es una de las cartas que se están jugando por allí, que están en silencio. Entonces está Scott, el lomoz, Prince, que viene también y Marco Rubio. Cuatro, cuatro que no quieren a Maduro. Cuatro, específicamente que están en una posición sólida sobre la libertad de estos países en dictadura. ¿Qué estará pensando el señor Dios dado a cabello y que se va a filtrar una gran información de Dios dado? Bueno, que se van a quedar más de loco, más de uno loco de la cantidad de plata que tiene ese señor por ahí distribuido de largo, a lo largo y ancho del mundo, porque hasta en el Vaticano tiene cuesta, que te parece en el Banco del Vaticano. Un poquitico es lo que va a salir a la luz. Pero mientras ellos dicen que si el presidente electo Edmundo González Urrutia pisa Venezuela, le echarán los ganchos, por otro lado, el presidente electo sigue atesorando, guardando el apoyo de todo el mundo que va, se reúne con él. Y uno no sabe qué se dicen esas reuniones, pero en todo caso, ¿cómo ves a Edmundo González Urrutia? ¿Qué dicen tus cartas? Esas reuniones están maravillosas, la carta en este caso del 7 de oro, la carta del 8 de bastos y la carta de las de paz, eso es un triunfo seguro que tiene Edmundo y lo están reconociendo como presidente electo de Venezuela. Aquí tiene todo el respaldo y todo el apoyo de la comunidad europea y de todos esos países que se están integrando con el propósito de reconocerlo de una manera muy sólida. Edmundo está tan claro acerca de su posición y el logro del liderazgo que va a tener sobre Venezuela y el cambio que viene, que él dice en una situación ya más clara y más firme, como todo está encaminado y las estrategias que están llevando a cabo, este señor se va a consolidar. El mundo viene con todo porque todas esas reuniones que han sostenido, eso está entrelazado entre Estados Unidos, Europa, España, pero no con Sánchez y esa gente, no, no, una gente realmente sólida. Bueno, sólido también está usted, mi querido vidente, pero nos vamos a una pausa y regresamos con todas las preguntas que la gente tiene en el chat. Esto está caliente, es chica el día, ya venimos. ¡Gracias!